¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft Media Update. Y mis amigos, en este capítulo toca hacer por fin nuestro hogar. Como ya les he mencionado en el capítulo anterior, es un mini bastión que nos va a proteger de absolutamente cualquier cosa. Y bueno, antes de ponernos manos a la obra, que sé que es lo que quieren que comencemos a construir ya, pues solamente déjenme mencionarles algunas cosas que he hecho antes de comenzar a grabar este capítulo. Como por ejemplo, mejorar los alrededores, ya que gracias a los Endermans todo esto era un desastre. Había netherrack y bloques sobresaliendo por aquí y por allá, y miren pues, justamente hay uno por allí intentando arruinar el momento. Pero eso, he terminado expandiendo el nilio utilizando los bloques de hueso que hemos encontrado en el capítulo anterior. He llegado a utilizar como unos 5 stacks de hueso molido, pero al final este lugar ha quedado bastante mejor, incluso con la vegetación. Claro que al ir construyendo seguramente los Endermans seguirán haciendo de las suyas, pero bueno, la cosa es que ahora luce un poco mejor. Y también he terminado construyendo esas escaleritas que van a conectar con este... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Con este muelle que va a contener a nuestros simpáticos Striders. Así es. Para otro capítulo. Pero ahora toca construir nuestra ovación, motivo por el cual tengo mi inventario repleto de ladrillos de piedra del nether para comenzar de una vez. Así que chicos, pónganse cómodos y comencemos. Manos a la obra. Entonces chicos, como pueden ver, he terminado despejando ya este terreno. Tenía creo como unos 4 hongos distorsionados gigantes. Ya los he quitado y también he terminado nivelando el terreno. Bueno, entonces creo que vamos a comenzar utilizando ladrillos de piedra negra. Así es. Y también, por supuesto, nuestro piquito de diamante. Fantástico. Bien, entonces vamos a comenzar a quitar bloques de netherrack de la siguiente manera. Y claro, hay que tener cuidado porque solo es una capa de netherrack. Si termino picando mal un bloque, puedo terminar cayendo a la lava y... Wow, sería un completo desastre. Sería súper mega hiper trágico. Pero bueno, voy a tener cuidado. Entonces, vamos a seguir quitando por aquí algunos bloques de netherrack. Eso. Y vamos a colocar por aquí ya algunos ladrillitos para ubicar la entrada de nuestro mini bastión. Podría ser más o menos así. Podría incluso ya colocar aquí algunos bloques más de la siguiente manera. A ver. Llegaría por aquí. Y esta sería la entrada. O podría, podría, podría... Yo creo que... Yo creo que... No me convence del todo, ¿ah? Tal vez... Tal vez esté bien así. Y podría quitar ya esto. Más o menos así. Creo que está muy a la izquierda. Así. Muy a la izquierda. Ok. Quitamos esto. Y empezamos a completar el camino un poco más a la derecha. Y ahora, ¿cómo quedaría esto? Sí. Mucho mejor. Bien. Tenemos aquí cuatro. Vamos a quitar también un poco más. Cinco. Sí. Mejor de siete. Ahí está. Siete por aquí. De esta forma. Y ahora sí. Vamos a empezar con la forma de nuestra entrada. Y por supuesto me voy a inspirar en la entrada de los bastiones. Que tiene una forma muy, muy genial. Y que me ha encantado. Y voy a intentar replicar eso, bueno, en una versión un poquito más pequeña. ¿De acuerdo? Por eso creo que va a quedar bastante simpático. Y le va a dar a nuestro mini bastión, pues, un aire de grandeza a la vez. ¿No? Va a ser pequeñito. Pero igual ahí más o menos va a lucir también imponente. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar estos bloques. Voy a intentar hacer una semicircunferencia. ¿De acuerdo? Tres bloques por aquí. Quizás dos más por aquí. Uno más por aquí. Y dos más por aquí. Y por aquí tres. Hasta atrás. Sí. Más o menos así. Tres, cuatro, cinco. Por aquí dos. Uno, dos. Y por aquí tres más. Y vamos a repetir lo mismo. Dos, uno, dos. Y cinco por aquí. Ahí está. Ladrillos. Perfecto. Esto así. Fantástico. Y ahora creo que tendría que replicar esto unos... Déjenme ver. Podrían ser unos siete bloques o quizás cinco. Bueno, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a bajar. Y vamos a ver si es una altura... Yo creo que sí. Es una buena altura. Ahora, seis, siete... Creo que ya sería una boca demasiado grande. Sí, creo que de cinco bloques está más que bien. Entonces voy a intentar replicar justamente esta circunferencia a cinco bloques de altura. O sea, comenzaría desde aquí. Tres bloques por aquí. Y lo mismo por aquí. Dos, uno. Ok, bien. Ya terminé. Y al final he terminado subiendo esta estructura. Dos bloques más. Y voy a terminar añadiendo unos dos bloques a modo de detallito. Quizás de la siguiente manera. Uno por aquí. Y el otro por aquí. Aunque utilizando el mismo ladrillo creo que no se va a notar desde lejos. Así que lo que podría hacer en esta ocasión sería emplear una nueva textura de ladrillos. Quizás ladrillos resquebrajados. Ajá. Vamos a quitar estos bloques. Y estos también. Ok. Y estos de aquí. Y ahora ladrillos resquebrajados por aquí. Y por aquí. Y además vamos a colocar dos más de esta forma. O quizás, 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 así. Ah, creo que así mejor. Dos más por aquí. Y ahora vamos a colocar un bloque más por aquí. Y vamos a colocar una fila más de esta forma. Y aquí un bloque en el centro. Vamos a subir esto un poco más. Y ahora vamos a emplear escaleras. Escaleras de la siguiente manera. A ver, ¿qué forma podría tener esto? Así. Ok. Y esto lo podría hacer de la siguiente manera. Un poco más por aquí. Aunque mejor así. Ok. Y ahora podría quizás... Ajá. Bajar esto por aquí. Perfecto. Ahí ya tendríamos un ojo. Y esto lo continuaríamos llevando por aquí. Y haríamos lo mismo. Esto no. Sería así. Bloque por aquí. Escalera por aquí. Y esto así. Perfecto. Y bajaríamos esto por aquí. Y prácticamente estos serían los ojos. Aunque no. Esto así. ¿Está bien así? O quizás, quizás, quizás... Me parece que son unos ojos muy chiquitos. Es que si quito este bloque también son unos... Aunque, 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 aunque... Creo que podría... Podría quedar. Podría quedar. A ver. Vamos a tener que bajar. Y esto definitivamente va a doler. Debería... Ah, esperen, esperen. Puede que no me haga daño después de todo. Oh, oh. Genial. Así se hace, Jera. Eh... Creo que... No. No quedó tan bien del todo. Quizás debería... Debería... Sí. Debería bajar esto un poco más. Ajá. Un poco más. Claro. Porque si no, los ojos simplemente lucen como unos rectángulos. Y la idea es que se logre apreciar, pues... Una forma de triángulo. Así que, sí. A cambiar esto un poco más. Ok. Bloque por allí. Bloque por aquí. Y creo que así queda bien. Pero, pero... Quizás si quito estos bloques... Y coloco en todo caso unas escaleras... Por aquí y por aquí. Podría, podría ya lucir un poco mejor. Quizás quitaría estas esquinas. Para que se aprecie un poco mejor. Ok. Y... Ya. Ahora veamos qué tal ha quedado. Vamos... Hmm... Yo creo que... Sí, ¿ah? Ahora ha quedado un poco mejor. Definitivamente. Definitivamente ha quedado un poco mejor. Creo que ha sido también cambiar el... Los bloques por escaleras. Sí, sí, sí. Me convence ahora un poco mejor. Definitivamente. Definitivamente luce mejor, chicos. Wow. Lo conseguimos. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a añadir unos cuantos detallitos más. Y luego vamos a hacer lo interesante en la parte de aquí abajo. ¿Les parece? Bien. Entonces, tengo por aquí... Sí, tengo paredes. Vamos a colocar una, dos... Y ahora bloques de esta manera. Y ahora escaleritas. Quizás... Así. Y esto por aquí. Y esto así. Más o menos. Y lo mismo por aquí. Un bloque por aquí. Y escalera por allí. Quizás termine colocando un slab. Un slab por allí. Sí, sí, sí. Creo que va a ser así. Un slab. Aunque aquí quizás... Ya. Vamos a quitar esos bloques. Y vamos a colocar escaleras en todo caso. Pero no así. Tampoco así. Madre mía. No se logran apreciar bien. Ah. Ahí está. Y uno más allí. Perfecto. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Podría... Podría... Podría hacer lo siguiente. Para terminar ya esta parte de las cejas. Creo que voy a subir un poquito. Aunque mejor voy a utilizar... Netherrack. Ok. Y ahora podría colocar... Un par de bloques... Por aquí. Y... 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 Y esta parte quizás... No quede del todo bien. Pero... Pero yo creo que sí. Sí va a quedar bien. A ver. Escaleras por allí. Quitamos estos. Bueno. Debía haber quitado... Ah... Sí. Debía haber quitado primero este bloque. Este de aquí. Y ahora colocaría... Unos slabs. De esta forma. Ahora quitaría este bloque. Y ya. Quedaría más o menos en la ceja. Y lo mismo en esta parte. Dos bloques... Por aquí. Así. Colocamos una escalera por aquí. Aunque primero debía haber colocado el slab. Bueno. No pasa nada. Slab por allí. Quitamos este bloque. Y ya. Sí. Yo creo que debió haber quedado. Quizás coloque algunos slabs más. Aunque... 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 Mmm... 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 Ok. Entonces abajo y veamos cómo ha quedado. Y sí. Mucho mejor. Wow. Me gusta chicos. Definitivamente. Y ahora vamos a comenzar con la parte de abajo. Y vamos a emplear basalto pulido. Así es. A modo de dientes. Ya van a ver cómo va a quedar. Uno por aquí. Otro por aquí. Mmm... Está bien así. Aunque aquí para que no se confunda demasiado. Creo que debería cambiar el camino por otros bloques. Pero no pasa nada. Y si en lugar de colocar estos bloques... Mmm... Creo que está bien. Colocaría uno más. O tal vez deberían ir allí. Mmm... No lo sé. Creo que... Creo que está bien así. Creo que está bien así. Porque luego voy a tener que colocar los dientes también arriba. Entonces colocaría uno más por aquí. Y otro por aquí. O quizás... Uno aquí. Y el otro aquí. No lo sé. A ver. Veamos qué tal queda de esta forma. Qué tal queda así. Creo que no me convence del todo. Mmm... No me convence del todo. Ah... Ya, 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 ya. Podría colocar uno más aquí. Pero... En la parte de arriba tal vez si coloco esto así. Ahora quizás podría convencerme un poco más. Creo que sí, ¿ah? Creo que no va a quedar del todo mal. Mmm... Y uno más por allí. Y ahora, ¿cómo se ve esto de acá? Ok. Sí que luce atemorizante. Pero los dientes de abajo no me convencen del todo. Creo que voy a colocar uno aquí. Uno aquí. Y el otro lo voy a colocar aquí. Y el otro allí. Eh... Sí. Mucho mejor esto. Así. Uno más por aquí. Y el otro aquí. Eh... Bueno. Con esto debería bastar, creo. Aunque... 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 No, 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 no. Estoy haciendo esto mal. Esto debería ir allí. Así. Ok. Mucho, mucho mejor. Definitivamente. Pues ya. Quedaron los dientes. Y ahora solo tendría que empezar a construir algunos cuernitos. Porque quiero que parezca la cabeza de... Ah... Sí. Como de un monstruo. Una gárgola del inframundo. Un par de cuernos. Pero no sé de qué material podrían ser los cuernos. Es que el basalto podría ser, ¿no? Como decir, es así más o menos como del mismo material de los dientes. Pero... No sé si esto me vaya a convencer un poco. Hacer cuernos de esta forma. Puede. Puede que quede bien. Puede que quede bien. Pero más que verlos de esta forma. Mmm... Creo que quedarían mejor con esta textura. O sea, tendría que colocar una capa. Y luego... Una capa más. Apoyándose en la primera. Ajá. Algo así. Y terminaría expandiendo esto un poco más. Sí, un poco más. Y ya más o menos tendría la forma de los cuernos. Ok, chicos. He terminado añadiendo algunos detalles más. Y la cosa está quedando mucho mejor aún. Y la cabeza ahora quedaría tal que... Así. Lo sé. Parece que no hice nada. Pero vaya que sí fue así. Para empezar, terminé modificando las cejas. Que antes eran de ladrillos de piedra negra. Pues ahora son de piedra negra normal. Creo que destaca un poquito más. Así es. Y la nariz también la terminé modificando. Tenía dos bloques. Y de lejos... Tenía un acabado curioso. Y diría que hasta gracioso. Motivo por el cual, pues, los terminé quitando. Y terminé colocando en... Paredes o vallas de piedra negra normal. Así es. O de piedra negra directamente. Y bueno, también he terminado colocando otra fila de dientes. Madre mía. Ahora luce más aterrador. Y por supuesto, he terminado colocando una pared por aquí. Y otra más por allí. Para que ya tenga esta apariencia de boca. De hocico. Así es. Y bueno. Algo que quiero hacer ahora... Ah, claro. También he terminado colocando por aquí algunos brillongos. O hongos luminosos. Para iluminar un poquito más esta zona. Y se puede apreciar, pues... Lo que estamos haciendo. Y bueno. Como les decía. Lo que quiero hacer ahora es utilizar algunos botones. Tal que... Así. Ok. Y estos los voy a colocar en los dientes. Así es. Puede que ahora nuestra gárgola luzca mucho más aterradora con sus breakers. Ok, no. Pero creo que sí. Va a ser un detallito que va a quedar bastante genial. Así. Botones por aquí. Y unos cuantos más por aquí. Así es. Y por supuesto, abajo también vamos a hacer lo mismo. Así. Así, así. Así. Perfecto. Y me faltaron unos cuantos más. No hay problema. Con 8 bastará. 1, 2, 3, 4, 5. No. Vamos a hacer de 12. Ajá. Perfecto. Esto así. Y 12 botones más. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Perfecto. Entonces, esto quedaría finalmente así. En cuanto a los dientes. Y wow. Madre mía. Ahora sí luce mucho más aterrador, chicos. Y bien. Lo que viene a continuación es sellar. Tapar lo que es la cabeza. Para colocar finalmente los cuernitos. Cuernitos. En los que no voy a complicarme demasiado. Van a ser, creo. Una semi. Circunferencia. Sí. O algo así. Bueno, sí. Básicamente una semicircunferencia. Y esto creo que va a quedar bastante genial. A ver. Si este bloque es la cabeza. Los cuernos quedarían mejor así. O tal vez así. Creo que de abajo hacia arriba, ¿verdad? Sí. Debajo hacia arriba. Ok. Pues entonces. Eso es lo que voy a hacer. Entonces. Pues. Hay que subir. Por aquí tengo bloques de netherrack. Y vamos. A subir por aquí. Ok. Entonces. Con esta parte. Creo que ya debería estar quedando la cabeza. Terminada. Así es. Ok. Creo que aquí está bien. Entonces. La parte de la frente. Está bien. De altura. O quizás. La ampliemos un poquito más. Yo creo que sí. Un bloque más. Un bloque más alto. Para que. Bueno. Sobresalga de las cejas. Esto más o menos así. Y más bloques por aquí. En cuanto a esto. Podría. 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 Colocar. Esto de la siguiente manera. Ya. Vamos a subir esto un poquito más. Ajá. Más o menos así. Y lo mismo. Por aquí. Así. Perfecto. Y ahora. Voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar. A cerrar. Esto de aquí. Bloques por aquí. Y. Por aquí. Y ahora. Lo mismo. Por este lado. Ahí está. Perfecto. Y. Bien. La idea es. Ir cerrando esto. De a poco. Así. De manera. Intercalada. Está bien esto así. Creo que. Sí. Creo que sí. Más o menos. Así. Sí. Aquí se ve un poquito extraño. Pero. 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 Yo creo que. Va a quedar bien. Sí. Y. Ahora. Creo que. Voy a colocar la última capa. Sí. Con una más. Ya es. Suficiente. Entonces. Voy a. No. 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 Esto por aquí. Quito esos bloques. Y cerraría. Esto de una vez. Así. Y bloques por aquí. Y más bloques por aquí. Perfecto. Y lo mismo por aquí. Ahí está. Una fila más. Y. Listo. Hemos. Terminado. Ah. Ah. Amigo. Ok. Aquí faltaban más. Wow. Qué malo que estoy calculando esto. Pues. Ya. Ahora sí. ¿Verdad? Eh. Sí. 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 Ahora creo que. Ya quedó. Dos por aquí. Dos por aquí. Bien. Entonces. Ahora. Los cuernos. ¿Dónde van a ir? Vamos a colocar nuestro. Primer cuerno. Déjenme ver. Déjenme ver. Y si quito esto de aquí. Para que los cuernos vayan más o menos en esta parte. Ah. Ok. Gracias. Liana distorsionada. Sí. Yo creo que está bien. Ok. Por aquí. Está bien así. Entonces. Los cuernitos. Los voy a colocar. Más o menos. Más o menos. Por aquí. Fuera. Sí. O quizás un poco más arriba. Podría ser a esta altura. O un poco más alto. Tal vez aquí. Así. Sí. Y. Sí. Me parece que va a quedar bien. Entonces. Tres bloques por aquí. Eh. No. Esto. Así. Como dije. Vamos a hacer una semicircunferencia. Ya. Tres. Dos. Uno. Y dos más por aquí. Ya tienen los dos. Ok. Y tres por aquí ahora. Allí está. Espero estar haciendo esto bien. En serio. Dos bloques. Uno. Dos. Y tres. Ajá. Sí. Vamos bien. Ok. Entonces. Tres con este. Y ahora volvemos a subir por aquí. Dos bloques más. Y ahora. Un bloque. Y dos bloques más. Así. Y tres por aquí. Dos. Tres. Ajá. Y bueno. Creo que dos bloques más. Así es. Esto sobresale por dos bloques. Casi. Dos bloques. Ok. Y lo que vamos a hacer a continuación. Es colocar otra semicircunferencia. Pero un bloque más atrás. Llegaré. Sí. Ouch. Ok. Hay que comer. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos bloques. Déjenme ver. Por aquí. De esta forma. Y vamos a ir subiendo de a poco. Más o menos así. Esto lo estoy colocando como salga. Porque creo que va a adquirir una textura muy curiosa. Y que va a combinar. O va a quedar bastante bien con la cabeza. Así es. No voy a intentar hacer que todo quede perfecto o uniforme. Creo que de esta forma va a adquirir, como dije, cierta textura. Entonces. Más bloques por aquí. Estamos bien. Creo que sí. ¿Verdad? Ok. Subimos por aquí. Un bloque más aquí. Seguimos subiendo. Uno más. Y esto hasta terminar. Ok. Y ahora. ¿Cómo ha quedado? Uy. Uy. Sí, sí, sí. Ha quedado bastante bien. Ajá. Me gusta. Obviamente todavía tengo que rellenar un poquito esta parte. Incluso tendría que añadir unos cuantos bloques más por aquí. Así es. Y bueno. El otro cuerno ya lo estaría replicando después. Y... ¿Cómo se ve desde aquí? Claro. Tengo que completar también esta parte. Ajá. Pero, pero, pero. Me está gustando. Hasta el momento. Me está encantando. Veamos. Uy. Wow. Fantástico, ¿no? Esto lo llevaría un poquito más atrás. Pero solo un poquito. Y esto tal vez... Está bien. Sí. Está bien allí. Esto más bien. Tengo que terminarlo en ese punto. Bueno. Pero ya. La forma está más que perfecta. Así es. Entonces, bueno. Lo que voy a hacer a continuación es colocar algunos detallitos más. Terminar el otro cuerno. Y ya. Veremos cómo es que ha quedado casi en un 90% la cabeza esta. Wow. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Tuve que ir a hacerme una cubeta. Así es. Tuve que gastarme tres lingotes de hierro. Y sí. También llegué a morir por culpa de un Enderman feo. Pero bueno, chicos. Ya estamos en la parte final. Solo tengo que colocar la lava en esta parte. Ok. Y ya. Listo. Hemos terminado. Madre mía. Luego de tanto trabajo, pues... Ahora veremos el fruto de nuestro esfuerzo, chicos. Madre mía. Mira cómo va a lucir esto a partir de ahora. Oh, oh, oh. Wow. Qué locura. Qué locura. Y esto es solo la entrada. Lo que vamos a hacer a continuación es... Diría. Sentar las bases de lo que nos va a tocar hacer en el próximo capítulo. Que van a ser las murallas. Así es. Pero antes de las murallas. Quiero añadir por aquí algún detalle más. En cuanto a construcción. Y luego ya... Sí. Estas murallas y prácticamente el cierre de nuestro mini bastión. Pues serán el próximo capítulo. Ya que tendré que reunir unos cuantos bloques más. Y eso implicará pues ir al bastión que se encuentra por allí. En un directo, por supuesto. A recolectar todos los bloques que podamos. Incluso si se tiene que romper este pico de diamante. Pues se tendrá que romper. Pero eso chicos. La entrada ya quedó. Diría que podría colocarle algunos detallitos más. Pero eso será ya cuando culmine este capítulo. Así es. Pero, pero, pero. Lo que viene a continuación es ya la parte final. Así es. Que consistirá en añadirle una estructura más a cada lado de la cabeza. Así es. Y un detallito más también. ¿Por qué no? Así que bueno chicos. Prepárense que a continuación viene la parte final de este capítulo. Y para esta última parte. Vamos a empezar a utilizar vallas o paredes de piedra negra. Así es. Vamos a colocar unas cuantas por esta parte. A modo de pared, por supuesto. Creo que voy a emplear más que todo este bloque. Para las murallas. O al menos para las paredes entre las murallas. Entre los pilares. Entre las torres. Así es. Creo que va a quedar bastante bien. Entonces, vamos a subir esto hasta allí. Y vamos a colocar cinco bloques. Tres, cuatro, cinco. Ok. Quitamos esto. Y empezamos a bajar por aquí. Y vamos a completar esta pared. Y obviamente, como detallito, vamos a colocarle una cubeta de lava. Que podría estar en el centro. Más o menos allí. Ok. Y por aquí colocaría más bloques. Así. Perfecto. Y voy a quitar este bloque. Y también el de atrás, por supuesto. Ahí está. Y ahora colocamos nuestra lava allí. Veamos qué tal luce. Creo que lo voy a dejar así. Ajá. Sí. Queda bastante bien. Ok. Perfecto. Y ahora vamos a colocar este detallito final. Y que va a complementar esta enorme cabeza de la gárgola. Ya van a ver. Va a quedar bastante genial, chicos. Entonces, me parece que voy a tener que expandir esta isla un poquito más. Uf. Con cuidado. Esto por aquí, por si acaso. Y listo. Ahí está. Un poco más. Yo creo que... A ver. Sí. Un poco más. Ya que va a ser medianamente grandecita esta estructura. Ok. Más o menos así. Ajá. Ok. Con esto es más que suficiente para empezar. Entonces, voy a utilizar ahora bloques de basalto pulido. Así es. Voy a colocar dos bloques quizás aquí. Ya. Y dos bloques más aquí tal vez. Y dos más por aquí. Dos más por aquí. Y dos más por aquí. Ok. Entonces, sí. Esto lo tengo que expandir un poquito más. Más o menos así. Luego, seguramente cuando culmine este capítulo, terminaré de darle una buena forma. Ajá. Esto es solo para culminar esta parte. Ok. Entonces, ahora voy a utilizar... Tan, 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 tan. Vallas. Así es. Una valla por aquí tal vez. Una por aquí. Otra por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y ahora vamos a utilizar ladrillos y quizás ladrillos resquebrajados para hacer aquí una simpática mezcla. Entonces, entonces, esto iría tal que así posiblemente está bien así o quizás... Veamos, veamos cómo podría ser esto. A ver, intentemos con dos bloques. Dos bloques por aquí y dos bloques por aquí. Ok. Y ahora resquebrajados por aquí, por aquí y por aquí también falta. Más o menos así. Y esto así. Bien, bien, bien. Ya. Por aquí también. Y ahora esto tendría que quizás subirlo un poquito tal que así. Y ahora tal vez, tal vez, tal vez por aquí igual. Y por aquí un bloque atrás. Y esto igual. Y por aquí así. Y ya están viendo de qué se trata, ¿verdad chicos? Pues, estamos haciendo sus manos de la gárgola. Así es. Y yo creo que vas... Wow. Es que está quedando bastante genial con este detalle. Es como si estuviera aferrándose, ¿no? Aferrándose a esta isla para no caer al abismo de la lava. Wow. Una mano más allí. Tengo que terminar obviamente la mano. Subirla un poquito más hacia atrás. Y ya. Estaríamos culminando por fin este capítulo. Pero con una buena y excelente construcción. Magnífico, chicos. Bien, bien, bien. Entonces... Uf. Voy a tener que colocar por aquí algunos bloques más. Allí está. Listo. Ahora continuemos. Esto, esto, esto. Lo voy a llevar un poco más. Bueno, creo que está bien así. Sí, está bien así. Pensaba subir esto un poco más. Pero creo que ya quedaría un poco tosco. Entonces, esto lo vamos a llevar hacia atrás. Tal que así. Y ahora, para que la palma de la mano se pueda apreciar quizás un poco. Esto de aquí sería tal vez así. O así en todo caso. Ajá. Y para que se pueda apreciar la palma, tal vez podría elevarla aquí un poquito. A ver, la pared va a estar aquí. Podría colocar, podría colocar slabs aquí y aquí quitar esta fila de bloques. Podría ser, podría ser. Bueno, hay que intentarlo. Quitamos estos bloques. Así. Y ahora vamos a colocar slabs por aquí. En la parte superior. Superior, gracias. Por allí. Y por aquí unos cuantos más. Y listo. Esta parte la dejamos sin bloques. Y ahora bloques tal vez por aquí. Ajá. Aunque, aunque, aunque... Sí, como va a ser la mano, no hay problema que aquí coloque bloques. Pensaba colocar vallas o paredes. Pero no, está bien así. Quizás, 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 quizás aquí podría colocar nuevamente las paredes. Estas. Tres, cuatro y cinco por aquí. Y aquí volver a colocar ladrillos de esta forma. Así. Ajá. Me gusta, me gusta, me gusta. Y, a ver, en esta parte podría colocar algo más allí. Esos bloques... No, no hay problema que se pierdan. Entonces, ya. Ya quedó, chicos. Esto lo voy a tener que replicar en el otro lado, por supuesto. Ah, ok. Esto allí. Y veamos cómo luce ahora. Madre mía, chicos. Sí. Mucho, mucho mejor. Quizás debería... No resalta tanto, pero allí. Allí tiene la forma, ¿no? De que son garras. Una garra más allí y ya. Quedaría bastante genial. Y luego ya veré cómo hacemos la parte de las torres, de los pilares, para ir cerrando nuestra pequeña fortaleza, nuestro pequeño bastión. Sí, eso ya lo veré después. Pero de momento, este detalle ha quedado bastante genial. Y vamos a intentar ver esto desde otra perspectiva. Quizás desde un costado. Bueno, vamos a dirigirnos por aquí. Ajá. Claro, claro, claro. Tendría que iluminar un poquito y ver, tal vez, si utilizo algunos bloques más. Algunos bloques extras. Como para que resalte un poco más en la mano, ¿no? Podría colocar en lugar de... O bueno, quizás en esta parte, paredes de piedra negra normal. Que no sean de ladrillo. Podría ser, podría ser. Bueno, eso ya lo veré después, con más calma y con más detenimiento, por supuesto. Pero, bien, entonces ya tenemos lo que es el detallito final. Y solo tendría que replicar esto. Y ya, habremos llegado a la parte final de este capítulo, mis amigos. Ok, chicos. Ya terminé de hacer la otra garra. Ya el final... Ok, Enderman, no me trolees ahora, por favor. Gracias. Y ya el final, la entrada a nuestro mini bastión, nuestra pequeña fortaleza, quedaría tal que así, chicos. ¡Guau! Fantástico, ¿no? Madre mía, cómo luce esa gárgola. Y justamente es por este motivo que decidí nombrar a nuestra fortaleza como la gárgola. Así es. Me parece un excelente nombre. Y bueno, chicos. En el próximo capítulo, como les he mencionado, estaremos ya colocando las murallas. Unas paredes muy simpáticas, con unos pilares o torres a las que podamos subir y vigilar desde allí con mayor seguridad. Y para esto, obviamente, voy a tener que recolectar muchos ladrillos de piedra negra. Que lo haré en un directo, así es, por supuesto. En este directo estaremos gastando casi por completo este pico de diamante. Aunque, pensándolo bien, no lo voy a destruir, lo voy a guardar. Y quizás también me dedique a explorar, a buscar unos cuantos bastiones más. Hasta dar con ese tan anhelado o con esa tan anhelada sala del tesoro. Que, guau, tiene. Tiene que llegar ese momento, chicos. Aunque sea en un directo, pero tiene que llegar. Y bueno, eso, chicos. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan pasado un gran momento, como siempre. Y conmigo será hasta otro capítulo. Así que mucha suerte. Que tengan un gran, increíble día, como siempre, mis queridos amigos. Y hasta la próxima. Adiós.